¡El puente de tierra no está! ¿Qué haremos? ¡Pero debíamos ver a papá aquí! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Eli! ¡Morita! ¡Ay, no! El puente de tierra. Pero, si ya no está, ¿cómo vamos a...? ¡No! Tienen que estar del otro lado. Manny, no hay otro lado. ¡Tienen que estar aquí! ¡Eli! ¡Morita! ¡Aquí estoy! Por favor, tienen que estar aquí. ¡Papá! ¡Esperen! ¿Oyeron eso? ¡Manny! ¡No! ¡Escuché algo! ¡Lo escuché! ¡Esa es! ¡Morita! ¡Ahí está! ¡Papá! ¡Allá vamos, cielo! ¡No te muevas! ¡Papi! ¡Morita! ¡Papi, bienvenido! ¡Ya, suéltame! ¡Qué coincidencia! ¡Estábamos hablando de ti, Mammut! ¡Papá! ¿Te gusta el nuevo barco? ¡Lo llamo Dulce Venganza! ¡Sí, miren esto! ¡Tenemos la pesca del día! ¡Eli! ¡Estoy bien! ¡Suelten a mi hija! Tranquila. Me quiere a mí. Y claro que me tendrá. Te sacrificarás por tu hija. ¡Oh, qué ternura! ¡Qué predecible! ¡Ahora sí la quieres! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, amigo! ¿Nos recuerdas? ¡Somos los malosos! ¡Ahora, déjalas ir! No lo creo. Tú destruiste todo lo que tenía. Solo voy a regresarte el favor. ¡No! Te lo advertí. ¡Alto! ¡Suelta! ¡A la Mammut! ¡Ahora! ¿Enano? ¿Quién trajo al musculoso a la fiesta? ¡Luis, no lo hagas! ¿Qué es lo que hace? Solo lo van a matar. ¡Ustedes tranquilos! ¡Yo puedo con él! ¡Qué ternura! ¡Un héroe! Quisiera saber si tu valor sirve de algo. Gupta, dale al niño tu arma. ¡Qué gusto conocerte! ¡Adelante! ¡Qué héroe! ¡Qué héroe!